¿Qué es la resiliencia? Yo creo que las familias deben estar tranquilas, que los colegios SEC van a poder atender en cualquiera de los escenarios. La resiliencia es un concepto amplio, pero muy resumidamente es la capacidad que tenemos de superar cualquier problema o situación que nos supone un esfuerzo o una situación negativa. Nosotros creemos que la resiliencia es importante trabajarla en el futuro o desde ya, porque han estado viviendo nuestras familias, nuestros alumnos, circunstancias diferentes en todos los ámbitos. Creemos que es importante mirar hacia adelante, irnos preparando para lo que puede ir llegando. El aprendizaje que hemos ido llevando en los meses anteriores nos va a permitir el afrontar lo siguiente. Tenemos que ir adelantándonos, intentándonos adelantar a lo que venga. Los alumnos saben y confían en sus profesores, en sus padres, y tenemos que darles esa imagen de si ocurre tal cosa, lo que vamos a hacer es esto, otro. Ellos siempre, lo que les gusta es prever y eso les da seguridad. Solamente con decirnos a nosotros mismos que ese pensamiento negativo lo tenemos que eliminar y lo tenemos que sustituir por otro positivo, hace que poco a poco vayamos teniendo confianza en nosotros mismos y que somos vamos a ser capaces de pasar este mal bache. Entre varias de las iniciativas que el colegio está poniendo en práctica precisamente son los consejos emocionales. Tienen que normalizar la situación, pero además felicitarse a ellos mismos cada día. Han hecho de verdad un esfuerzo tremendo durante estos meses anteriores. Ya eso es resiliencia, eso ya es superación de una situación difícil que han pasado y tienen que todos los días, y así lo estamos recordando desde diferentes paneles y verbalmente con los niños, a que cada día es un éxito y que son capaces de ir superándose individual y en conjunto. El apoyo es mutuo. Si yo me cuido, cuido también al resto. La empatía también va a ser uno de los aspectos más importantes. ¡Gracias!